Venir desde el otro lado del mundo y sentir que te abren las puertas de un lugar, de un país y de una cultura dice mucho de las personas que conforman la escuela. Mi nombre es María Isabel Suárez, soy de Perú. Yo me llamo Berenice, soy mexicana. Me llamo Juan Sebastián, soy de Honduras. El máster me ha permitido tener un conocimiento mucho más amplio del recurso humano desde una perspectiva no solo en conocimientos legales o normativos de España, sino también a nivel personas, ir más allá. EUD me ha ayudado bastante en mi carrera y mi crecimiento profesional. Siento que amplías bastante tu networking conociendo a muchísima gente. Consideraría mi paso por EUD como un proceso muy integral. Realicé unas prácticas en un departamento financiero en una empresa multinacional. Elegí EUD primero que todo por recomendaciones de un amigo que ya había estudiado en EUD. Aparte que vi la oportunidad de poderlo experimentar acá directamente presencialmente en Madrid. Haber recibido clases con profesionales de Google, de Disney, de Amazon, eso es algo que te abre una visión. Siempre sentí en el Perú que había algo que necesitaba en mi vida, algo que no terminaba de encajar, algo que me hacía sentir que me tenía que ir un poquito más allá. Y al llegar a España siento que lo encontré, siento que dije, bueno, este es mi sitio, este es mi lugar y aquí me quiero quedar. Y yo invitaría a las personas a que si tienen estas ganas de vivir una experiencia distinta y de crecer a nivel profesional y personal, lo hagan aquí con EUD. ¡Gracias!